Música Luego del partido del miércoles Contra el equipo USA Estaremos partiendo hacia España Donde estaremos una semana Haciendo fogueos con varios equipos Para el torneo mundial Se celebrará del día 30 al día 14 Y ahí estaremos completamente ready Para los contrarios que vengan Música Concentrate on your passing Concentrate on your running Llega, look at the floor I'm rambin' up, bruh Necesito cuatro filas 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 Aca. Aca. No quiero tirarme más caítas. Aca. No, 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 no. No, 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 no. Que allá para allá, ya no me entiendo bien. Aca, aca. 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 ¡Suscríbete! 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 para poder descansar, para que mañana volvamos otra vez en tu presencia, para esto, para lo que nos gusta, Señor. Son un favor que te pedimos cada uno de nosotros esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Cristo Santo. Amén. ¡Un salón! ¡Ven que cao! ¡Un, dos, tres!